Me cansé de robarte, he de decirle que yo sin ella de pena muero Los labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, no te sentí, no te viva Se venía un rabisco, profundo y negro, como mi suerte, por engañar el olvido A estilo Jalisco, lo que ellos gariachis y la gente quila, me hicieron llorar Me cansé de robarte Me cansé de robarte Me cansé de robarte